¿Qué es la primera vez? ¿Has perdido adentro o todavía no están adentro ya? No, hemos perdido un octavo de final por penales con la Universidad Católica de Chile. O sea, tienen que retirar porque tienen que cumplir funciones, principalmente vos, ¿no? Sí, la realidad es que sí, ya el día martes volvemos a trabajar en el club y nada, a seguir pensando en lo que viene. El año que viene, precisamente, van a seguir viniendo, supuestamente. Y la idea, sí, es continuar y poder volver acá a San Jerónimo. Porque lamentablemente el problema del país, las vicisitudes, no es fácil, todo cuesta, ¿no es cierto, Fede? Sí, la realidad es que sí, tanto los directivos como el cuerpo técnico y los padres de los chicos hicieron un esfuerzo enorme para poder venir, para que ellos puedan venir y ojalá se pueda dar el año que viene y podamos venir mucho mejor de lo que vinimos este año. Ustedes, chicos, les gustó a San Jerónimo Norte, los atendieron muy bien en San Jerónimo Norte, ¿están contentos? Sí. ¿Están todos contentos? Sí. Sí, todos contentos. Acá se hacen amigos enseguida de todos, viste que todos los chicos, somos todos buenísimos. Sí, sí. No hay problema. Así que, bueno, les esperamos, ¿eh? Fede, bueno, la verdad que es un gran placer, satisfacción tener a Nueva Chicago de... Bueno, vos sé que te tengo que contar algo, que lindo que entre en este video. Yo tengo un amigo que vivió, que es alma mate de Nueva Chicago, de matadero sería. Ah, mire usted. Tito Besón. Ah, conocido. Porque esto de Besón hay que pasarlo por un grupo de WhatsApp. Tito Besón, ¿eh? Por ejemplo, es muy amigo de mi familia. Pero bueno, es espectacular, pero más que fue de serie. Ahora, Fede, mirá. Fede, ahora te voy a hacer el obsequio de este regalo. Este cedillo tiene el Papa Francisco. Y yo se lo dedico a Nueva Chicago con todo el cariño del mundo. Y además tiene el tema del popular marano. Ahora, simplemente que vos le digas, los chicos, el popular marano te queremos. Y yo, esto es un regalo para ustedes. Y saludos enormes para Nueva Chicago. Bueno, muchas gracias. Vamos a matar todos. ¿Ya tienen el obsequio? Bueno, vamos. Decíles. ¿Cómo es lo que tienes que decir? Esto, lo que dice aquí. Popularmarano.com Te queremos. Te queremos. Esa. Vamos, vamos. Popular Manaro. Fuerte. Popularmanaro.com te queremos. ¡Te queremos! Popular Marano.com te queremos. ¡Te queremos! Popular Marano.com te queremos. Popular Marano.com te queremos. Popular Marano.com te queremos. Popular Marano.com te queremos. Gracias por ver el video.